La palabra es la diputada Graciela Camaño. Presidente, hubo como letanías durante toda la sesión. De repente no estábamos tratando un presupuesto, sino un gesto. Y hubo un silencio que hizo muchísimo ruido, con un flaco discurso del miembro informante en la repitencia que hace Cambiemos del relato que intenta instalar de aquí en más. Yo no quiero dejar pasar por alto algunas cosas que se dijeron, Presidente. Porque acá hay algunos diputados que vinieron con la estrategia de erigirse en los fiscales del comportamiento de la dirigencia política del peronismo. Y como tengo la suerte de estar acá desde hace muchos años y tengo la suerte de tener una memoria prodigiosa, hay cosas que a veces me enervan. Yo tuve un episodio en la Cámara que para mí fue muy triste con un colega en una comisión. Ese episodio tuvo como punto de partida el presupuesto del año 2010. Que fue escandaloso el comportamiento del oficialismo de ese momento, operando de manera descarada con los diputados de la oposición para lograr el presupuesto. Así que creo que acá nadie tiene que erigirse en fiscal de nada. Y de última, cada uno será responsable de sus conductas. Porque en algún momento las conductas que tenemos se revisan. Y hubo una letanía que me fastidió y la tengo que blanquear. Muchísimo me fastidió. De la misma manera que me fastidió el silencio de quienes representan a un gobierno que asumió con un discurso esperanzador. Un discurso que abundó en promesas que no se podían cumplir. Y lo que es peor aún, gobernó durante dos años con un esquema que no podía funcionar. Y ahora estamos enfrentados a la realidad. A la peor de las realidades. No voy a describir la situación social porque acá se ha descripto. Y no hay nada de exageración. Y esto sucede, señor Presidente, porque hay un momento en que se termina el relato, que se termina la fantasía, que se termina el marketing político de los consultores caros. Eso pasa cuando la realidad supera el relato. Nunca hubo lluvia de inversiones. El gradualismo, que es algo que todavía no lo pudimos entender, pasó sin pena ni gloria. La convergencia de variables, término difícil, si los hay, nunca convergieron. Y también formó parte del relato. Ese relato del gobierno del presidente Macri, que intenta centrar el origen de todos los males presentes en el pasado, en el gobierno anterior. El único problema que teníamos durante el proceso electoral, aparentemente, era el gobierno kirchnerista, que nos había mentido, que tenía serios problemas de corrupción, y que aparentemente apenas asumieran, todo se iba a resolver. La población y el mundo iban a confiar, iban a sobrar dólares porque la gente también los iba a sacar del colchón, e iba a empezar a invertir. Todo esto fue la ficción que se creó. Así de fácil se resolvían los problemas que teníamos. Cambiaba el gobierno, generaba confianza, pero resulta que mientras tanto ni siquiera los funcionarios trajeron los dólares, ni debajo del colchón, ni de las empresas offshore. Y entonces el mundo tampoco los trajo y la solución pasó por tomar deuda. Fue así como Cambiemos generó un año 2016 muy malo económicamente. y gestaron un veranito en el 2017 y a principios del 2018. Tuvieron lo que podríamos decir que fue una luna de miel económica que les alcanzó para ganar las elecciones. Pero ¿sabe una cosa, Presidente? Ustedes que están poniendo de moda la crítica a los últimos 70 años de la Argentina ahora, antes fueron los kirchneristas, ahora son los 70 años, usaron la receta de siempre. Resulta que nos quieren dar clases de historia, nos quieren decir que todos estos problemas tienen 70 años de antigüedad. Nos quieren hacer creer que hay un camino, hay un sendero, y que ahora, prolijitos, vamos a ir por el caminito y todos los problemas se van a resolver. Ese es el nuevo relato. Ahora, la hicieron de pizarrón, muchachos. Retrasaron el dólar en el año electoral, soltaron los fondos para las obras públicas, en ese momento ni mencionaron el ajuste de las tarifas, no había habido problemas de tarifa, los subsidios, nadie hablaba de ellos. Eso les alcanzó para ganar la elección de medio término. Claro, se enamoraron del modelito y supusieron que eso era andar bien. Y la verdad es que mientras las cosas andan bien, ¿para qué cambiar? El brutal endeudamiento que estaban contrayendo les daba los fondos para sostener enormes déficits fiscal y comercial. Y un dólar retrasado, sostenido artificialmente con un ingreso de capitales financieros especulativos. Solo en el año 2017, señor Presidente, ingresaron 12.000 millones de dólares para comprarle BACs, bonos, acciones. Todo muy bonito. Hasta que un día los capitales se dieron vuelta y como también relajaron todas las posibilidades de ejercer soberanía, en un pase de timba, se llevaron la guita de los argentinos. Nos endeudamos para el pase de la timba financiera. Nada que no hayamos vivido en otras épocas. Nada. O alguien esperaba algo de un presidente del Banco Central procesado por el corralito financiero. Y justamente, señor Presidente, este gobierno que se nos presentó y se nos presenta como el cambio cultural, no vino más que a repetir viejos errores. El resultado nefasto para los argentinos ya lo conocemos. Fiesta financiera mientras dure. La lluvia de inversiones virtuosas de extranjeros o de argentinos nunca apareció. Y el colmo, señor Presidente, de todo este relato lo mencionó el diputado Moyano. El crecimiento invisible. ¿Se acuerdan el primero de marzo? ¿Cómo nos reímos cuando hablaban del crecimiento invisible? Increíble, increíble. 20 días después del crecimiento invisible, empezó la corrida. La más fuerte de las corridas en los últimos 20 años en la República Argentina. Y por eso, señor Presidente, los dos presupuestos anteriores, el del 17 y el del 18, mostraron enormes déficits sostenidos por el endeudamiento externo. Porque eran presupuestos de fantasía, de mentira. Eran los presupuestos de la falsa esperanza. Todo iba a venir bien mágicamente. Iban a aparecer los brotes verdes. Sólo dos años pasaron. Es hora que se hagan cargo de que o no tuvieron plan económico o fracasaron. Y por favor, son tan obvios. Déjense de construir el relato, Presidente. Déjense los dirigentes políticos que se sientan ahí hacer tuiteros de Durán Barba. Dan vergüenza ajena. Es simplemente seguir la lógica. ¿Por qué vamos a votar en contra el bloque del Frente Renovador del presupuesto? Miren, por varios motivos. Primero, porque lo del déficit cero es una mentira. Es un falso mito que intentó explicar el miembro informante y quedó en una borrasca. Pero la verdad es que ustedes van a llegar con un déficit de 7.000 millones. O sea, no hay un déficit cero. Es una mentira. Pero además, o sea que lo de la prolijidad es ficticia. Pero además, este presupuesto, ¿qué nos trae? Más aumento de tarifas, fundamentalmente del transporte urbano, además de los servicios públicos, más recesión, lo dicen ustedes, no lo digo yo, porque en todo el año 2019 van a crecer al 0,5 más, el decrecimiento de este año, más recesión. Mucha inflación, porque la verdad, contentarnos con un promedio de 34 en el 19, en el mejor de los escenarios, es no entender qué pasa con la inflación. Más impuestos, más impuestos, porque además de la retención a las exportaciones que inventaron, ahora también vienen con el impuesto a los bienes personales para las clases medias. Menos obra pública, la obra pública es la partida que más sufre el ajuste. Mucho más pago de intereses de la deuda, que es la contracara del déficit cero. Mientras más se ajusta a gastos, más crece el pago de intereses. Y sobre todo, su carga en el presupuesto y en el Producto Bruto Interno, que con tanta precisión describió el diputado Lavagna. Y lamento que no hubiera diputados cuando lo describió. O sea, señor Presidente, que si todo sale como ustedes dicen en el presupuesto que va a salir, y no sale peor, todos los indicadores nos dan la pauta de que vamos a estar peor que en el año 2015. Y, señor Presidente, un presupuesto no es un gesto. Un presupuesto es una planificación estratégica de un gobierno, donde el gobierno dice a qué va a apuntar. Ahora, tomo y me hago cargo del discurso del diputado Lustó. Para decir, por ejemplo, algunas cosas que tienen que ver con este presupuesto. Porque ese presupuesto, señor Presidente, no perjudica a todos. Hay algunos que son los grandes ganadores del presupuesto y hay algunos que son los grandes perdedores del presupuesto. Acá durante toda la tarde se habló de los grandes perdedores del presupuesto. que obviamente son los ciudadanos de a pie. Los que van a ver mermadas su salud, su educación, sectores determinados que han sido potenciados en el pasado, como es el sector de la ciencia y la tecnología. En fin, todo lo que se mencionó. Pero es interesante saber quiénes son los grandes ganadores. Y para eso, señor Presidente, solamente basta mirar el artículo 26, el 27 y el 55, entre otros. Miren, el 26, cupo fiscal, régimen de fomento de energía eléctrica, 500 millones de dólares. El 27, cupo fiscal, energías renovables, 300 millones de pesos. El 49, letras de garantías para el FODEAR, 120 millones de dólares. El 55, deuda del plan gas, 1.600 millones de dólares. A ver, el sector del cual estuvimos hablando hace poco tiempo, a raíz de un seguro de cambio que se le había gerenciado, el único sector de la economía que está ganando ingentes sumas de dinero, el sector de la energía. Y no cualquier energía. Para saber por qué se beneficia a uno y se perjudica a otros, lo que hay que mirar es quiénes están invirtiendo en cada sector. Y entonces uno se encuentra con el hermano del presidente. Lo siento, parecería ser que se cierran los negocios empresariales en Balcarce 50. Hay un fideicomiso fantasma en el artículo 60 que lo va a manejar el jefe de gabinete. Espero que cuando le preguntemos qué es eso, venga y nos responda y no nos evada la pregunta como hace siempre. El famoso artículo 65, el fideicomiso para los cuadernos de centeno. Tanto que hablamos de los cuadernos de centeno. Ah, bueno, pero a los empresarios les vamos a hacer una garantía. Les vamos a poner un fideicomiso responsabilidad del Estado. Vamos a poner en responsabilidad del Estado la deuda que se va a contraer para que los señores sigan haciendo su negocio y después nos digan que los apretaban. Pobrecitos, los apretaban. Angelitos de Dios. O alguno cree que no hay sobrecostos y sobrepesios en lo que hicieron y que no fueron precisamente a los bolsillos los funcionarios, sino a garantizar sus ingentes ganancias. Señor Presidente, el artículo 122 deja al Banco Nación con un fuerte problema de liquidez y este no es un tema menor. Cuando tenemos más de un 70% de costo en los créditos de las pequeñas y medianas empresas. Y no voy a dejar de plantear el problema de la provincia de Buenos Aires. Porque me da vergüenza que vayan a la provincia de Buenos Aires a robarse las bancas algunos legisladores que no viven en la provincia de Buenos Aires y que no abren la boca para defender o porque no es oficialismo se considera que no se debe defender. A mí me admiran los diputados del interior que no les importa a quién gobierna, pero defienden los intereses de sus provincias. A mi provincia donde yo vivo, este presupuesto le está robando 20.000 millones de pesos porque le han licuado la inflación. El subsidio para el transporte que le han traspasado 14.000 millones de pesos, si no lo asume mi provincia. Diputada. Cuando no se trate de un boleto interjuridiccional, Presidente, la línea 670 San Martín de José Lóusuare, donde viven los más desposeídos de mis distritos, hasta San Martín o hasta Miguel Etes, ese boleto le va a costar 34 pesos para ir a trabajar. 7.000 millones de pesos le sacan a mi provincia, que es dinero de los municipios, no hay un metro de agua o de cloaca nuevo. ¿Qué carajo quieren? ¿Que estalle el conurbano? No, después vayan a buscar las responsabilidades. No se hagan los desentendidos, porque además hay un criterio bastante mezquino para con la provincia de Buenos Aires. A la provincia de Buenos Aires vienen todos los provincianos a buscar oportunidades. Y se debe tener una mirada distinta respecto a la provincia. Diputada. Mire, yo le voy a dejar una reflexión final, señor Presidente, le agradezco que usted es tan generoso. Yo le quiero preguntar qué expectativas tienen a los diputados del oficialismo. ¿Qué proyecto de país tienen en la mente? Presidente, ¿qué proyecto de país tienen en la mente? ¿Cuál es la estrategia de desarrollo nacional? ¿Cuáles van a ser las fuentes de riquezas que nos permitan crecer, además de ajustar? ¿Para qué quieren, señor Presidente, seguir teniendo estrategia y pensar en cuatro años más de gobiernos? ¿Para qué quieren hacer eso? Porque la verdad, muchachos, el globito amarillo se les pinchó. Gracias, señora diputada.